Música Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes vamos a seguir hablando de la realidad política y económica del país porque obviamente cuando se lo nombró a Sergio Massa como especie de super ministro se pusieron los ojos también en su armado local armado que viene del Frente Renovador en teoría desde el año pasado de septiembre pero tomó más volumen, más vuelo ahora ese armado que se dio en septiembre del año pasado lo designó a Fernando Cauvet como presidente del Frente Renovador Córdoba Cauvet, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar en realidad ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, de aquel septiembre ahora creo que son diferentes las circunstancias ¿Cómo viene ese armado del Frente Renovador en Córdoba? Sí, la verdad cambiaron bastante las circunstancias a partir de la designación de Sergio como ministro de Economía ha tomado más relevancia el armado que veníamos haciendo que hicimos las primeras presentaciones a fin del año pasado septiembre fue la reunión donde se armó la Junta Promotora se promocionó la Junta Promotora y cerca del fin de año se hicieron las presentaciones de la justicia Cauvet, Diego Sí, Fernando, la consulta es la siguiente Hace un mes asumía Silvina Batakis en el Ministerio de Economía ¿Por qué no asumió Maza en ese momento? ¿Qué pasó en ese mes para que después se diera vuelta esta situación? ¿Por qué no antes y ahora sí? Mirá, creo que había un problema de fondo con el Ministerio de Economía que fue bastante disruptivo en la salida de Guzmán creo que a partir de ahí los números, por más que yo sé y tengo conocimiento del equipo de Sergio Mas, el equipo de técnico de Sergio Mas estaba colaborando con el Gobierno Nacional para llevar alguna solución o ver cómo trabajar de fondo en la crisis que estábamos llevando adelante que estaba llevando adelante la Argentina la salida de Guzmán fue una partida y negociar entre las fuerzas políticas teníamos en cuenta que en fin de todo es una coalición política donde no es directamente que entra Sergio Mas o entra Batakis yo creo que Batakis fue un posible que se colocó para sobrellevar o armar el plan económico que necesitamos para salir adelante Fernando, buenas noches, José Buzánche te consulta te quería preguntar, siguiendo un poco la línea de la pregunta de Martín ¿Cómo está hoy el Frente Renovador en Córdoba? ¿Están en diálogo con otros espacios políticos? ¿Cómo es justamente esa construcción y cómo es la composición para que nos puedas hacer un mapa de lo que es el Frente Renovador hoy en Córdoba? El Frente Renovador en Córdoba somos la mayoría de compañeros que militamos en 2015 para Sergio Mas, acá en la provincia acompañando a lo que es una, a lo que era una compañeros que estaban con De La Sota muchos de esos compañeros seguimos en contacto permanentemente empezamos a armar agrupaciones en distintos lugares de la provincia y bueno, se llevó al fin de año con la intención de armar el partido para tener la personería, para tener, digamos, lo que necesitábamos para jugar una elección, tanto local como en algunas palidades sobre donde nos vamos a presentar, como para presentarnos a nivel provincial o acordar a nivel provincial, ¿no? Y en ese mapa, Fernando... Ah, perdón, perdón, ¿seguí de tu respuesta? No, 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 no No, digo, en ese mapa te preguntaba cómo es la relación con el gobierno provincial y con Yaryora, o como pretende ser, porque hacemos por Córdoba, el guión es no correrse un centímetro ni mostrarse cerca el frente de todos ¿En el caso de ustedes se plantan de una manera diferente? ¿Va a haber buena relación con el intendente local que se proyecta a nivel provincial? ¿Se meterían dentro de esa estructura? ¿Cómo es? El Frente Renovar tiene buena relación con Martín Yaryora Sergio Massa fue... Siempre tuvo una buena relación con Martín Incluso cuando él quiso dar interna Cuando Martín quiso dar interna Cuando dio las internas Sergio Massa fue uno de los hombres que lo apoyó Cuando Sergio fue candidato a presidente fue uno de los primeros lugares que lo recibió fue San Francisco Tiene muy buena relación entre ellos Fueron temporáneos intendentes y pudieron llevar adelante varias medidas que en conjunto digamos que se compararon de Tigre en San Francisco Entiendo que de ahí la buena relación existe Ahora, la definición macro hoy, si tenemos que pensar dónde está parado el Frente Renovador hoy está parado como una fuerza política propia en Córdoba con buena relación con Yaryora Eso no lo vamos a negar ¿Y con un puente tendido hacia referentes del azotismo que van a construir desde ahí? Sí, tenemos muy buena relación con la mayoría de los compañeros que acompañan a la de las otras en su momento Tenemos muy, de hecho Nazario parte del equipo de Nazario está trabajando en el Ministerio de Transporte al igual que Marcos Farina Secretario de Transporte que tiene también muy buena relación con Nazario y es parte hoy del Frente Renovador Tenemos un nexo en común bastante fuerte digamos quedaron muy buenas relaciones a partir de una Ahora, Fernando con lo que decís buena relación con Yaryora pero si uno tuviera que poner la manito de Facebook diría es que a Areti no le gusta esto o sí Bueno, está bien pero le damos un poquito rasquemos un poquito la lista de del PJ en toda la provincia vamos a encontrar un montón de compañeros que son del Frente de Todos en la lista pero el PJ si llevamos un discurso electoralista por supuesto el PJ en Córdoba está lejos del Frente de Todos pero si empezamos a rastar un poco yo creo que el PJ en sí es una un lugar donde confluyen un montón de sectores políticos Y esa buena sintonía con Yaryora ¿puede implicar el año que viene un apoyo en el caso de que él se convierta en el candidato gobernador? Nosotros tenemos intención la verdad que nosotros lo vemos como muy buenos ojos el grupo en sí el grupo de referentes del Frente de Renovar en Córdoba lo vemos como muy buenos ojos a Yaryora por la gestión que lleva adelante en Córdoba por las gestiones que supo llevar en San Francisco y creo que además tiene esta esta cualidad que por ahí vemos en Sergio Mas en los compañeros dirigentes del Frente de Renovar que es hacer ser dirigentes de hecho y no de palabra Fernando sos uno de los hombres que mejor conoce a más en Córdoba y todos sabemos que ha tenido una relación con Altibajos con la vicepresidenta con Cristina Fernández ¿cómo crees que va a ser esa relación de aquí en adelante y más teniendo en cuenta que si a Mas le va bien se convierte en un potencial candidato para el 2023 cuando la vicepresidenta también podría serlo ¿cómo crees que va a ser esa relación? La relación maduró mucho no estamos hablando del mismo Sergio Mas que estaba en el 2015 parado frente a una candidatura presente estamos hablando de otra persona estamos hablando de un Sergio Mas que evolucionó que se dio cuenta que es importante ser parte de una coalición de gobierno es también aprender a escuchar y aprender a llevar adelante los proyectos con el resto de los sectores políticos hoy es un nombre que ha demostrado que en la Cámara de Diputados teniendo el oficialismo en minoría la Cámara de Diputados siguió funcionando siguió sacando leyes importantísimas con el apoyo de los sectores de la oposición ese hombre esa persona es la que hoy dirige el Ministerio de Economía con dos ministerios más que se agregan a ese Ministerio de Economía y tiene la posibilidad de dar diálogo dentro del frente de todos como hacía rato necesitábamos para sacar esto adelante y más allá de lo que puedan decir algunos medios nacionales la relación de Masa con Máximo Kirchner es muy buena hoy ¿no? Sí la verdad yo me sorprendí cuando necesitaba la Cámara de Diputados tiene una muy buena relación de hace bastante digamos de cuando él llega a la Cámara de Diputados lograron tener una muy buena relación ¿cuánto lo va a esperar? son amigos de jugar una buena relación de trabajo ¿cuánto lo va a esperar la sociedad Sergio Masa? porque todos los días hay una espera de medidas concretas que bajen que cambia algo ¿cuánto se lo esperan? creo que las medidas están a ver esto lo dijo Sergio el primer día esto no es una cuestión mágica mañana se soluciona todo pero creo que los primeros signos están el haber el haber hablado al Banco Central haber ordenado al Banco Central no emitir más moneda y que se van a el Estado se va a financiar con la plata con la plata que tiene no siguiendo así no cortando la racha de emisión con la que venían creo que eso es una señal muy fuerte de los cambios que se vienen ¿no? caugelar las plantas creo que hay muchos gestos dentro de de esos 10 puntos que marcó Sergio Massa cuando cuando asumió Fernando Cahuet presidente del Frente Renovador Córdoba muchas gracias por este contacto con Redacción Abierta muchas gracias a ustedes ahí están entonces pasaba el armador del Frente Renovador del armador de Massa en Córdoba nueva pausa en Redacción Abierta y ya volvemos el Frente Renovador suscríbete adiós